Este outfit hermoso de Jimena Women's Store, divino, eh, doné en las zapatillas, preciosas. Mirá lo que es este equipo de desiderata con un pantalón ancho, rasado. En esta Honda Oversight que me encanta, en la remera blanca, todo desiderata esta campera. En una especie de vinilo impermeable que me encantó. Juanita jugó para la riñonera, completando este outfit de pies a cabeza de Jimena Women's Store. Que estuvo presentando su colección en distintos lugares, en su local, en el centro de la juventud. Y brindándole a la gente y a las mujeres de toda la zona estas marcas soñadas para disfrutar de este otoño-invierno 2023. Desde Jimena Women's Store, hoy vamos a estar admirando la presentación de sus diferentes colecciones. Jimena, divina toda la ropa que vi. Te veo a vos con este equipo. ¿De qué marca es? Brook. Esta es una marca que tiene muchas estampas. Es todo estampado. Todo estampado. Blazer, camisas, blusas, vestidos, pantalones anchos, pantalones de jean, estampado. Han apostado mucho la energía, la colorimetría, un poco al arte. ¿Qué marcas vamos a estar viendo hoy? Vamos a estar viendo. De Siderata, Estancia, Sportside, Queen Juana, System, bueno, Brook. Y de calzado tenemos Doné y Clara Barceló. Y de carteras, Santa Clara y Juanita Hot. Y de carteras, Santa Clara y Juanita Hot. La verdad que mucha calidad, mucho diseño, apostando a lo que la mujer necesita. Acá en tus marcas también vemos diferentes talles. Tenés todas las posibilidades de pago. Jimena, realmente la mujer de toda la zona hoy ha elegido este lugar por distintas circunstancias, ¿no? Y posibilidades. Sí. Los talles tenemos desde Queen Juana, que trabajamos desde el talle 12 hasta el L. Y tenemos Sportside, que trabaja desde el chiquito, el XXS, hasta el XXXL. O sea, tenemos variedad en todos los talles. Las otras marcas también. Importante, claro, para elegir. Tienen todos los talles. Bueno, disfrutamos del color y de la energía y de toda la apuesta de estas marcas de primer nivel que encontramos acá en Jimena Women's Store. Vamos, vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!